Sabrosura, ¿cómo dice sabrosura? Pueden bailar, pueden bailar Sabrosura, sabrosura Sabrosura, sabrosura Bailando Sabrosura, sabrosura Hay que alargar, hay que alargar Y el coro dice Sabrosura, sabrosura Esta es pura sabrosura Sabrosura, sabrosura ¡Sí! ¡Sí! Yo quiero ver a todo el mundo con las manos arriba Arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba!